a nuestro invitado, regresando al tema de Peña Nieto, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibe las chingaderas del gobierno de Peña Nieto, los miles de pesos que se gastaban en rastrillos, en papel higiénico, en agüita perfumada, marca Carolina Herrera, en el avión presidencial. ¿Cómo va aquella de Los Ángeles Azules? Que levante la mano, bueno, que levante la mano el que esté de acuerdo con este señor que en Los Pinos, porque acuérdense que Los Pinos ya está abierto al público, frente a la estatua de Peña Nieto se descoce, se descoció el señor pero sabroso, ¿y sabe qué? No lo juzgo, este señor, el pueblo, los de a pie, los de abajo, repudian a los expresidentes como Peña Nieto y sobre todo porque estamos exhibiendo sus gastos groseros, su insensibilidad y las chingaderas que hicieron. ¿A poco no está de acuerdo con este señor? ¿A qué lo mató? Este lo remató. Este fue el hijo de su chingada madre que nos acabó de atrasar. Ah, cabrón, qué chingas las palatas, cabrón. Bendita hasta las toallas, hijo de tu chingada madre. El presidente de México. En la basura debería estar hijo de la chingada que tú tienes. Venga tu madre. Bueno. La estatua de Peña Nieto es el monumento a la mentada de madre. Si usted un día se siente muy encabronado por cualquier cosa, vaya a la residencia ya no oficial de Los Pinos sino hoy convertido en museo y miéntele la madre a esa estatua. Fíjate, mis papás son militares, Vicente, y enfrente del hospital central militar y de la defensa, enfrente de la defensa está la estatua de un militar. Y los militares siempre dicen esto, ante todo el estrés que enfrentan, ante los problemas, siempre dicen aviéntale tus problemas a la mochila de ese soldado y siga adelante. Eso es lo que dicen los militares ahí de esa estatua. Bueno, mexicanos, mexicanas del mundo, cuando se sientan encabronados por la ruina que vivimos en México, una verdadera ruina por esta herencia maldita, vaya usted a Los Pinos y como este señor, hágalo, miéntele la madre a Enrique Peña Nieto, no tiene nada de malo, qué buen, qué buena forma de. Ejercicio catártico. Exactamente, qué buena catarsis, ¿no? Oigan, y además, no, no crean que Porfirio Muñoz Ledo mienta madres por sin censura. Allí en redes sociales nos decía, Antonio, ¿ya ven lo que provocan? El chinguen a su madre. Qué manera de legislar fue porque Porfirio Muñoz Ledo seguramente ve sin censura. Hasta que no lo confirme él, yo no me voy a poner el saco. Pero en ese sentido, qué bueno que una mentada de madre sirva para sacar el foie, como sacó el foie, a pesar de que haya sido porque le dejaron el micrófono abierto a Porfirio Muñoz Ledo con un que chinguen a su madre. Nosotros, ¿podemos decir que nos sentimos orgullosos, Toño? Sí, claro, yo me siento orgulloso de motivar la catarsis de los mexicanos y seguramente... Pues que chingue a su madre Peña Nieto por sus rastrillos, papel para el palfun y... Para el fundillo, Vicente, dilo cómo es. Por las agüitas Carolina Herrera, ¿qué? Para el fundillo, Vicente, dilo cómo es. Papel para el fundillo de Enrique Peña Nieto. Qué horror, qué asco. Ay, Toño. No, pues es que para eso era. Más de cien... Fíjate, es que lo más chistoso de todo esto, Vicente, es una imagen que le presentamos a la gente hace ratito y que la voy a poner yo aquí a David en cualquier momento que me salga de mi computadora. Es que se habla de dos tipos de papel de baño. Papel higiénico blanco, en el que gastaron en solamente un vuelo, el vuelo del 6 de julio de 2018, más de 181 mil pesos. Y papel higiénico mini rollo blanco, por el que gastaron 24 mil 360 pesos. O sea que compraron papel de baño para culotes y para culitos. Toño, andas desatado. No, es que, a ver, yo no entiendo esto. Estás totalmente maleado por Vicente Cerrado. No, no, a ver, hasta... Y por Dios mío. Hasta Cési se indigna, me dice, Toño, ¿qué te pasa? Hay señoras aquí, perdón, Cési, perdón, perdón, pero, pero, ¿cómo explicas tú que hayan comprado hasta dos tipos de papel? Papel de higiénico blanco normal y papel higiénico mini rollo blanco para los culitos. Ay, Diosito. Por eso la gente encabronada. Y por eso, ¿saben qué? Para cerrar este segmento, por eso la gente no va a aceptar ni a respaldar, con mucho respeto lo digo para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso del punto final, eso de perdón, sí, olvido, no. La gente dice ni perdón ni olvido ante tantas groserías, ante tantas chingaderas que hicieron los expresidentes. Como ejemplo, para ejemplo, solamente un botón.